Dice que te sueltes, dice que te sueltes ¿Cómo Pili vas a decir eso al día de hoy? Suéltate, Lesslie, suéltate Empieza a soldarse Papacito, tienes que mandar un saludo para tu enamorada, tu amante, tu amiga cariñosa Y todas las demás, a ver, manda un saludo Saludos para ti con mucho cariño No papacito, tú sabes que yo ya estoy comprometida No vengas acá a ilusionar a la gente No, saludos para todos mis amigos y mis amigas por el Face Y de mi barrio, un beso para todos, los quiero Haz bien, mota Porque tiene su corazón sote que se le ha bajado a la panza Porque es muy grande Tenemos que agradecer, papacito Te cuento que el celular que te han regalado Y está rajado y roto ¿Qué has hecho? ¿Te has sentado encima? Se me ha caído Si te ha caído, te has sentado encima, dile la verdad Y se ha sentado el productor ¿Y dónde lo llevo ahora entonces? Tienes que llevar a J-Tronic Soluciones Móviles Te lo arreglan todo, te lo dejan como nuevo Pero esta vez le haces pagar Le haces pagar al productor por sentarse en tu celular Los encontramos en las galerías Nuevo Mundo en el segundo piso en J-11 G-11 ¿Te equivocó? Me equivoqué G-11, segundo piso G-11 Galerías Nuevo Mundo Y en la galería Plaza Digital D-10 Ahí está, me acordé ¿Has visto? No sé de la robótica Pero aún tengo mi cerebrito Y ahora nos vamos con Miguel Ángel Asumare, dice Asumare Van a preparar Asumare Voy a probar ceviche papá por primera vez Voy a probar Vamos con Miguel Ángel y con Gabeseta Te corrijo, te corrijo G-A-B-I-C-I-T ¿Qué haces eso de Gabeseta? No puedo contigo Estamos aquí con Guillermo De la gran Chosa Nautica Riquísimo el ceviche Me encanta el nombre del ceviche ¿Cómo se llama el ceviche? Asumare Si terminas con tu enamorada Te lo regalas el día que terminas ¿Para quién? Asumare Ahí está perfecto Lo máximo la Chosa Nautica Cuéntame papá Están en un nuevo local ahora Que se llama Las Orquídeas 106 Sí, en Caima En Caima, perfecto De la avenida Caima, del casino A la vueltita nada más Claro, a media cuadra A media cuadra ¿Qué más se prepararía Asumare? ¿Por qué se llama así tan fuerte? ¿Por qué tan...? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Ceviche mixto bien picante Allá ¿Y le mando a pedir? Ah, está perfecto Yo creo que ese ceviche Es para darle a tu suegra Para darle a tu suegra ¿No es cierto? Oye, yo me diría de amistad Asumare, dice perfecto A ver, comenzamos con la preparación Por favor, Guillermo Listo A ver Pero no es ceviche Sino pica, ¿sí o no? Tiene que picar de todas maneras Tenemos ahí el pescadito Hay gente que dice Que hay que congelar el pescado ¿Es cierto? En realidad el ceviche es frío Es frío, claro Es vuelo, entonces Claro Ok, tenemos ahí un pulpo Pulpo y calamar Pescado, pulpo y calamar Algo que puedes conseguir en el mercado La choza náutica te da los tipa Que de repente lo preparas en tu casa Y si no ya sabes que tienes que ir A las horquillas 106 caima Salsita Te cuento que estás aquí con 12 bicherazos Sí, nos encanta Ella es sobrina de Neptuno Dios del mar Y yo soy sobrina de un lodo marino de Camaná Entonces, en cuanto a ceviches No sabes, estás aquí con los titulares Tengo que sorprendente Exacto Cuéntanos, ¿qué otros platos aparte de ceviche tienen la choza náutica? Bueno, los platos de banderas que son la norteña, la chiclayana, es un arroz de mariscos a base de ají amarillo ahumado ¿Arroz de mariscos, negro? Pero no he dicho raro, no he dicho, arroz de mariscos, me he dicho, ¿qué vas a sacar, por favor? Arroz de mariscos Y lo dices la chiclayana La chiclayana ¿Qué es la chiclayana? Que es un arroz a base de culantro con una salsa de mariscos Pero bien malcriados, ¿no? Primero mariscos a la culantro Así Lo que pasa es que la choza, el ceviche es así, pues hijita, ¿qué vas a hacer? El ceviche es exótico y malcriado Y a la vez riquísimo Así es Hemos echado el pescado El pescado, culantro, ají limón No, pescado, ¿cuál era el otro de este pulpo? A pulpo y calamar Pescado, pulpo, calamar, sal, ají limón y culantro Y empezamos a darle vueltas Exacto Para que me parezca en tu casa Las señoras, para que me parezca en tu casa, por favor Está aburrido el Kentucky, tu marido Está aburrido el Kentucky Ya se atarra el huevo frito Entonces la choza náutica te da unos tips para que tú puedas preparar algo rico para este día Hay personas que suelo comprobar las cosas, sabes, los ingredientes, cómo van, ¿no? Entonces ya sabes, si tú tienes ese dedo, tienes que ir a la choza náutica para comer rico, probar y después copiar Es la experiencia también que tiene Guillermo preparando ceviche en la choza náutica ¿Limón tiene que ser verde para el ceviche, es cierto eso? ¿O tiene que ser el amarillito? No, tiene que ser verde 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 y suavecito Verde y suavecito Como te gusta Tipo, el limón tipo marciano, verde y suavecito Como me gusta No lo estén vendiendo, por favor, al negro Se presta la paisa, cuando le conviene la paisa, cuando le conviene la paisa, cuando le conviene es Cata Cuando le conviene, cambia el personaje A ver Bueno, ¿y qué otros platos de la casa tiene? No solo es marino, también hay platos criollos Platos criollos como cuáles, por ejemplo El arroz con pato Arroz con pato ¿Por qué vengas a atacarlo acá? Primero le dices que entran mariscos Ahora le dices arroz con pato Yo soy un marido respetable, por favor ¿Cómo vas a decir que es pato? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es parte de la carta Ah, es parte de la carta Ah, es parte de la carta, ok Aquí es parte de la carta Mientras no comiencen con el seco de cabrito, no hay ningún problema ¿También tienen seco de cabrito? Eh, simplemente, después de aquí Lo máximo A ver Ya está listo Ya está listo No me puedes engañar acá, por favor Ahí está A ver, tenemos que poner No, en el plato Que lo emplate y lo inclinamos Claro Que lo emplate y lo inclinamos ¿Cómo que lo inclinamos? Que lo emplate y ya llevamos mil fotos Gracias a la choza náutica Las horquillas 106 caima Es imposible que te pierdas Y dime, ¿y en este friecito? ¿Qué platos nos recomiendas? El tazón Que lo inclina el tazón para que pueda ver aquí Ahí está Más, ahí Se va a caer bien Se cae bien Déjale que emplate Ahí está Te estamos haciendo ahora Cuéntenos ¿En este frío qué platos tenemos? Hay parihuelas Sudados Sudados, qué rico Claro Las parihuelas son buenazos, ¿no? Sí Ya no existen Ya no existen las machas, ¿no? No También ¿También tiene machas? No, no, pero ahí no son En mis épocas en Camaná había machas Claro Sí De ahí se extinguieron ¿Qué se ríe? ¿Verdad? Había las machas, claro En Camaná había machos Y ahí se extinguieron No También es cierto También es cierto No, no, Saúl También es cierto Perfecto Entonces le hemos echado la cebollita Tú le pones la cebollita junto con la mezcla Hay gente que la pone aparte No, no Tiene que para que coja sabor Ah, ya Perfecto Para que agarre el saborcito también de la cebolla y el ceviche Estamos emplantando, por favor, Camaná No es el experto en ceviches No me lo estés distrayendo, por favor Claro, imagínate Chalaco Ah, sí, lo máximo Uno de los mejores ceviches que he comido en verdad es en el Callao Riquísimo, sí Sí, sí, sí Y el de mi abuela en Camaná, pues obviamente, ¿no? La negra era, pero riquísima cocinando ceviche Mira Eso de chalaco es Sí, sí, sí Sí Acá hay una laguna porque está que se le hace agua a la boca al DJ No, DJ Disculpa Disculpa La secuencia estoy haciéndola yo, así que yo con Gaby nos empujamos del ceviche Por favor, DJ Cero Llevo una salsita de ají amarillo Salsita de ají amarillo Con lo poquito de que queda en el tazón Mezclamos una salsa con ají amarillo Así es Tranquilo, Beethoven, tranquilo ¿Qué pasa, Beethoven? Es Beethoven A ver Y la salsita le da el toquecito distinto, ¿no? Así es Para que no sea tan clásico Hay gente que quiere probar unos sabores Gracias a la choza náutica Por favor, apúrate, pues Ya quiero probar Se hace agüita la boca Se hace agüita la boca Las orquídeas 106 caima Pero te cuento que solamente han venido ustedes con el ceviche Que es un plato bandera de la choza náutica Si no, en el siguiente blog Que no te puedes despegar del programa Porque viene un súper trago Un súper cóctel Para que puedas ver La chela te embota Y tú eres la enamorada Toma la chela Para irse de tu barriga No, acá es un traguito rico Que prepara la choza náutica Para el día de los enamorados A ver si puedo Listo Sí, a ver si puedo A ver A ver, Gaby Delante de la ¿Qué? Aquí está El troco no me quiere dejar comer Y por qué quiero comer con esto No entiendo A ver Y la piedra acá Es lo máximo Así la queremos acá Es lo máximo Súper linda A ver ¿Qué? A ver ¿Qué tal? Un éxito Buenazo Ok, gracias a la choza náutica Una vez más Las orquídeas 106 Mira, pero que veas que soy buena Te voy a hacer comer Y no sé si A ver, babeando Babeando ¿Qué es? Dependido Buenísimo Buenísimo Gracias ¿Qué pasa? No te voy a invitar DJ Si lo crees A la choza náutica A las orquídeas 106 Hoy día creo que es la mejor opción Para ir a procesar Alí a los honorados Con un rico ceviche Afrodisiaco En el día de ceviche Y en la noche ya perfecto El traguito El traguito El traguito ¿Qué pasa? La gente está alterada Y ya está todo nervioso La gente hoy está hormoniada Que es diferente De una vida Está así Pero no es un tema Ok Nos vamos A la carta Y regresamos con más De En Viva Magazine Rico Ahora todo está bien